Música 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 Ya he trazado una ruta hacia nuestro primer objetivo Música El viaje de vuelta me dio tiempo para estudiar a Seth Raleigh la rana Música De joven esta malhumorada rana se aburría de su vida de lujo y privilegios Música Por capricho probó con la piratería y se dio cuenta de que le gustaba Raleigh que pronto se aficionó al crimen se convirtió en el maquinista jefe de los cinco malvados y alcanzó nuevas cosas de maldad Música 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 El maquinista loco fue listo por última vez frente a la costa de la isla de la ira Música Un pequeño ruta situado en medio del peligroso triángulo de Gales Música 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 ¡Eh, Sly! Acabo de ver algo que va a complicar la misión. ¿Ves esa puerta con aspecto desagradable? Está bloqueando la carretera que conduce al escondite de Raleigh. No hay problema. Haré mi movimiento de escalada. Vale, pero recuerda, solo puedes subirte a ciertos objetos. Como tuberías y cuerdas... Sí, claro. ¿Y qué tal aquella escalera? Correcto. Pero, Sly, no te olvides de que tienes que acercarte. Y luego pulsar el botón círculo para agarrarla. Sí, sí, sí. Relájate. Vente. Vivo para esto. Sí. Y eso es lo que me preocupa. Esto es muy interesante. ¿Esa que te has encontrado parece ser una especie de pista? Lo descifraré aquí en la curvareza. Mientras tanto, mira a ver si encuentras más pistas. Cuantas más tengas, más fácil será descifrar el código. ¿Que te has encontrado pasa? Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.